Música Préndete en fuego y pierdete nena, que vinimos a perrear y la noche está buena Préndete en fuego y pierdete nena, que vinimos a perrear y la noche está buena Vamos a ponerla en su lugar, yo sé que él no te trata bien Nos encontramos en la disco de la vira y dice que tu cuerpo junto al mío Se siente tan bien, tan bien, y sabes nena que por ti cambié Sabes que tú eres la que es, que no se ponga bravo o le enseñamos como es Tú eres la reina quien te toca, bebé Tú eres la reina quien te toca, bebé Tú eres la reina quien te toca, bebé Ella baila en TikTok y en la discoteca Una nena buena pero está suelta Préndete en fuego y pierdete nena, que vinimos a perrear y la noche está buena Préndete en fuego y pierdete nena, que vinimos a perrear y la noche está buena Santana, ey K-A-M-L-O Má voz Santana, ey Máveo 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 ¡Suscríbete al canal!